... Llegó el momento de entregar uno de los premios más representativos del Ministerio de Cultura. Toda una vida dedicada al cine. Sí, creo que sí. Categoría que tuvo entre sus postulados a grandes figuras del cine nacional, como el fotógrafo Hernando González, el director de cine, televisión y publicidad, Julio Luzardo, el cineasta Luis Ospina, el productor y realizador, Justo Horacio Posada, el documentalista, Roberto Triana, y el director, guionista y productor de cine y televisión, Sergio Cabrera. Para quienes yo pido de verdad un aplauso de verdad, es toda una vida al cine. Un jurado nacional, en el que hicieron dupla la directora de la revista Arcadia, Marianne Ponsford, y el arquitecto, músico y docente, Andrés Posada Saldarriaga, escogieron al ganador de este premio, quien recibirá como estímulo 40 millones de pesos. Para presentar el premio del Ministerio de Cultura a toda una vida dedicada al cine, con ustedes la actriz Alejandra Borrero y el actor Sebastián Ospina. Este premio es para cineastas consagrados, que en el presente, en el pasado y en el futuro, nos entregan con su obra y su vida, su pasión por el cine. ¡Qué poético! ¡Buenas noches! A este hombre yo lo conocí cuando tenía 19 años, y siempre me pareció un hombre de otros mundos, y todavía me parece. Un artesano de la imagen y del sonido, un hombre que siguió su intuición y que supo plasmar en el cine su manera de ver el mundo. Bueno, para mí es un orgullo y un placer entregar este premio en esta primera, en estos primeros premios, porque hemos vivido toda una vida esperando que esta industria florezca, así que el premio a toda una vida, el ganador, Luis Ospina. ¡Todo una vida, Poncho! ¡Y lo que resta! ¡Claro! ¡Pues afiante, insultante, colérico, impúdico! Yo tuve un contacto muy cercano con el cine desde muy pequeño. Yo hice, por ejemplo, mi primera película a la edad de 14 años. Hice parte de lo que se llama el grupo de Cali, o Caliwood, en el que estaba Carlos Mayolo, Andrés Caicedo, Eduardo Carbajal, Ramiro Arbeláez. Cuando me preguntan usted qué hace, y yo digo director de cine, como que no me siento bien diciéndolo así. Yo soy un hombre de cine, es decir, una persona que ha trabajado en todas las actividades del cine. Dirección, montaje y sonido. Luis Ospina. ¿Esta película qué trata de decir sobre el cine? No, pues, que ábrelo. Niños, maestro, no ven que hoy apareció otro niño muerto. Yo no tengo hijos ni los quiero tener. Yo siempre opté por la producción y no por la reproducción. Yo tengo una cantidad de hijos, yo tengo casi 40 hijos, y bueno, a unos los quiero más que otros, a otros los perdono porque no son tan buenos. En fin, uno tiene una relación muy de padre e hijo con sus películas. Mis películas son mis hijos, son mi memoria, son los que van a quedar de mí. Es que nadie le ha hecho tanto mal a Colombia como a este de Garaluja. Yo no quería ser cine colombiano, puesto que a mí lo único que me interesaba era Colombia, y todavía me sigue interesando únicamente Colombia. El cine me ha dado muchas cosas, me ha dado un oficio, me ha dado un goce que no me lo ha dado ninguna otra actividad laboral en la vida. Mi destino siempre fue hacer cine. Yo creo que si no fuera cineasta, yo sería siempre. Aunque yo soy una persona de la imagen, esta noche les voy a hablar, y como dicen que una imagen vale mil palabras, les voy a leer mil palabras exactamente. Agobiado por el desencanto y la desazón suprema, Andrés Caicedo me escribió en una carta a comienzos de la década del 70, una frase lapidaria, tal vez podamos hacer cine en el año 2000. Acababa de abortar el rodaje de su película Angelita y Miguel Ángel, codirigida por otro mártir del cine caleño, el inolvidable Carlos Mayolo. Han rodado los años con una velocidad desordenada, y muchos han sido los cambios por los que ha pasado el cine desde entonces. El lejano año 2000 de Caicedo es un asunto pretérito, y este año 2010, hace exactamente 40 años, comenzó mi carrera cinematográfica, cuando dirigí Acto de Fe en la Escuela de Cine de la Universidad de California, UCLA. Aunque ya había hecho muy inocentemente mi primera comunión cinematográfica, a los 14 años, cuando rodé con la cámara de mi papá, el cortometraje Vía Cerrada, que afortunadamente tengo archivado en la Cinemateca del Olvido. Un año antes, desilusionado con el cine, Roberto Rossellini había declarado que el cine había muerto. Aunque desde que comencé a hacer cine estoy viviendo su muerte, me siento muy afortunada de haber sido un hombre de cine toda la vida. Para mí, hacer cine no sólo ha significado dirigir películas, además de mi trabajo como realizador, he sido productor, montajista, sonedista, camarógrafo, cronista cinematográfico y hasta actor ocasional. Como gestor cinematográfico fui director de la Cinemateca del Museo de Arte de la Tertulia, co-dirigí el Cine Club de Cali y co-fundé con Andrés Caicedo y unos pocos buenos amigos la revista Ojo al Cine. Y actualmente soy el director artístico del Festival Internacional de Cine de Cali, que tendrá su segunda edición la semana entrante. También he incursionado en la docencia, aunque siempre he pensado que lo que más educa es el mal ejemplo. Por eso mis películas, desde Agarrando Pueblo hasta Un Tigre de Papel, han servido de estímulo e inspiración para los jóvenes cineastas. El cine tal como yo lo conocí a principios de los años 50 ya no existe. El cine ha perdido sus templos y su sacralidad, y desde luego ha perdido su misterio. Ya no es ese ritual a la vez tan íntimo y tan colectivo de la sala oscura del teatro de barrio. Hoy igual lo vemos en un multiplex en 3D, que en un teléfono celular, o en un computador, en YouTube, o en Facebook, en un reproductor de DVD o Blu-ray, o en una copia pirata de mil pesos, o simplemente lo bajamos de la red. Los nuevos cineastas ahora encuentran la mesa servida. Todo es tan fácil, todo es digital, todo está al alcance de un dedo. Hoy más que nunca es cierto la consigna expresada por Glaubert Rocha en los años 60, de que para hacer cine solo se necesita una idea en la cabeza y una cámara en la mano. Cuando regresé a Colombia en 1972, los cineastas se podían contar con los dedos de la mano y del pie, porque la verdad sea dicha, había algunos que hacían cine con las patas. Pero todos por igual teníamos que hacerlo con las uñas. Todo era muy difícil y muy caro. A la película la cobraban como si fuera virgen. Había que tener fe en ella, porque fe es creer en lo que no se ha revelado, como nos lo enseñó el catecismo del padre Astete. El cine era un oficio de tinieblas, desde la lata herméticamente sellada hasta el traspaso de la película virgen a la cámara para luego ser violada por el haz de luz que penetra por un diafragma que se abre o se cierra según las exigencias de la escena. Pero paradójicamente en esa época había laboratorios, cosa que en este momento de bonanza del cine colombiano no hay. Hoy en día se están haciendo películas como Pan, pero no hay horno. Ni hay cama para tanta gente, porque a la industria cinematográfica siempre le ha sido esquiva al cine colombiano. El mercado nacional se satura con una quincena de filmes colombianos. De un tiempo para acá, ya ni las películas que se hacen con franco y abierto ánimo de lucro están amortizando su costo. El presupuesto de las producciones incrementa a medida que el público decrece. El presupuesto de las producciones aumenta, pero jóvenes cineastas no se desanimen por eso. Como bien lo dijo ese profeta del mal ejemplo Jean-Luc Godard, el cine no se hace para ganar plata, se hace es para gastarla. Y eso es lo que me propongo hacer con el dinero de este premio, gastármelo haciendo lo que me gusta hacer, un cine de outsider. Provocador y a contracorriente, cada vez más alejado del espectáculo y del comercio. El cine que necesito hacer. Antes de morir, el bienamado Claude Chabrol se quejaba de que hoy día el cine goza de un prestigio bastante chocante. Nuestros contemporáneos no quieren hacer cine, quieren estar en el cine. Lo que no es exactamente igual, quienes quieren estar en el cine no sienten la verdadera necesidad de hacer una película, no lo necesitan como el aire que respiran. Por último, le quiero dedicar este premio a CINCINCO, Sindicato de Cineastas Colombianos, una entidad fantasma que fundé hace unos años para cobijar a todas esas amistades que me han ayudado de una forma u otra a hacer cine y a vivir, que para mí viene siendo la misma cosa. Cuando se me comunicó que me había ganado el premio a toda una vida dedicada al cine, pensé que era un homenaje póstumo en vida, pero al igual que Graucho Marx, pensé, ¿por qué debería preocuparme por la posteridad? ¿Qué ha hecho la posteridad por mí? Mejor los homenajes en vida que después de muerto y si hay plata, tanto mejor. Les agradezco a todos este premio. Les agradezco a todos este premio como una afirmación de la aspiración que tenemos todos los cineastas a ser considerados como trabajadores culturales y en consecuencia poder gozar de todos los derechos correspondientes a la seguridad social y a un programa de pensiones dignos. Muchas gracias. 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 Gracias.